Podría hacerlo con un buen balón al área. ¿Será gol? ¡Marcó gol! Aquí tenemos el primer tanto. Un precioso toque con la izquierda. Messi. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. ¿Qué hará aquí? ¡Y está dentro de las mallas! ¡Gol! ¡Gol! De nuevo se adelantan en el marcador. Después de pegar en el palo el portero, se vio impotente. Está buscando a alguien que le apoye. ¿Encontrará el espacio que necesita? ¡Ronaldinho! ¡Gol! ¡Ha entrado! ¡Es un gol asombroso! ¡Eso no había forma de parar! Tiene la portería a tiro. ¡Messi! ¡Y entró! ¡Un gol espectacular con la izquierda! ¡Qué golazo! Al travesaño y adentro. ¡Buena oportunidad para centrar aquí! ¡Sabi! ¡Ha sido, ha 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 sido un gol fantástico! ¡Pena se ha empezado el segundo tiempo! ¡Tiene posibilidad de enviarla desde ahí! ¡Qué remate, qué remate, qué remate, qué remate, ¡qué remate, qué remate! ¡Qué fantástico remate, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le pegó muy bien! Es un gol, un gol, un gol magnífico Podría hacerlo con un buen balón al área Me pareció intencionado El árbitro señala el punto de penalti, es penalti Es vital porque... Entró, es gol Iniesta, se hace con él Ronaldinho Gol, la pegó extraordinariamente bien Al fin han conseguido marcar el primero Al hombre libre Ronaldinho Ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, gol, ha sido, gol, ha sido, gol, un gol fantástico Han roto la igualada Buena ocasión Ronaldinho Gol, la pegó extraordinariamente bien Ronaldinho Conservan bien la posición del balón Se marcha por la izquierda Oportunidad de ponerla en el área Ahora dentro del área Messi Ha sido un remate sensacional Gol Logra que empate su equipo Ahí le quita el balón Gushin Gushin Al pago derecho y adentro Adentro Recogió el despeje, disparará desde ahí Puede disparar Y se hace ¡Es un gol! ¡Un gol! ¡Un gol magnífico! Ahora disponen de una ventaja oleada